BBK, ¿vota, sostienes o sorteo VAT? Me mandaron un correo electrónico a ver si se sorteaban unas entradas y... Le dije a ver si me estaba tomando el pelo, me dijo que no, que es un sorteo antenotario que te ha tocado. La BBK mandaba unas promociones por tenerla dominada, de domiciliada. Mando casi todos al Bilbao Vásquet para esto y al final, pues mira, he tenido la suerte que me ha tocado en el momento justo. Le llamaron ahí ahora a mi chico y sin más, le dieron la buena noticia. Tenemos nómina y demás, sorteos y demás, entonces me he apuntado en él y por suerte me ha tocado. Ahora sí tenemos la muy buena suerte en el partido.